¡Vete! ¡Eh! ¡Chao! Estamos de festejo, siete años gracias a ustedes por darnos esa conexión. Aquí está el equipo, mi pelón. ¡Ay! ¡Felicidades a todos nosotros! Gracias a ustedes. A todo el equipo y gracias porque ustedes son nuestra conexión. Y este es de ustedes. ¡Woo! ¡Woo! ¡Una, dos, tres! ¡Mordida! ¡Suscríbete al canal!